¿Qué pasa Youtube? Rey Alcalde acá de Rey Fitness ¿Cómo están hoy día? Se preguntarán por qué me veo tan HD Es porque tengo una nueva cámara Una nueva inversión con un nuevo trípode Para hacer videos sensacionales para ustedes Para que al fin nos podamos ver como Dios manda Así que estamos acá con el Afrofit Everybody Miren por favor como se ve este el enfoque La belleza, el paisaje Finalmente tenemos buena calidad de cámara Nuestros vlogs van a cambiar Pero de Vamos a ver todos los gains en HD Vamos a grabar la segunda rutina de brazos Y espaldas Que es el segundo día de la rutina que me dio Christian Y la próxima semana subiré la otra rutina Que va a ser de piernas Así que Primero que nada nos vamos a servir nuestro pre-workout Let's get to it Quiero puro llegar a editar weon Y ver lo distinto que se ve Ver lo real que se ve esta wea Nunca había estado tan emocionado por editar weon Enfalzando Check it out really good Wow bro Jajaja Ahora que tenemos el pre-workout Nos vamos al gimnasio Afro, 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 afro Tenemos que empezar en una buena transición para llegar al gimnasio ¿Cómo lo podemos hacer? Llegamos al gimnasio, ¿le gustó esa transición? Qué bonita, pero miren el día weón Qué día más lindo para venir a entrenar Qué día más lindo para encerrarse en un gimnasio Qué mejor Llegamos al gym y una de las gracias de los Smartfit Que con 100 pesos tú puedes guardar Puedes guardar tus cosas en estos lockers de acá En estos casilleros de acá por solo 100 pesos Y después te devuelven la moneda Así que es gratis Y de repente no se encuentra una moneda botada Así que ganas plata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!